... que hablan del amor, que hablan de valor, de igualdad... ...la edición marcada por el éxito, por las salas llenas, éxito de lo más importante, del público, de que vengáis, de que vengáis, de que participéis, y sobre todo éxito porque hemos tenido la oportunidad de ver unos trabajos extraordinarios. ...sección afirmando los derechos de la mujer, Y para mí ha sido absolutamente, bueno, es un privilegio compartir también esta charla con mis compañeras aquí de Mesa Redonda y con todos vosotros. Y desde luego estoy absolutamente emocionada por el documental que hemos tenido ocasión de leer, que es absolutamente espectacular. Porque, bueno, yo creo que nos ilustra a todas las que somos más jóvenes, hemos aprendido más o menos la Constitución o cómo se realiza el periodo de transición en nuestro país. El caso es que las mujeres seguimos teniendo muchas dificultades, las mujeres seguimos teniendo muchas dificultades y lo peor de todo es que nos han vendido tanto, que somos iguales, que tenemos conseguida la igualdad, por lo menos en el plano formal, que somos nosotras mismas quienes sin darnos... Yo quiero dar las gracias a Oliva, quiero dar las gracias porque evidentemente este documental se necesitaba. El otro día Yodona organizó una mesa redonda de Mujer y Política, que Carmen estuvo ahí presente. Y nos dimos cuenta de cómo, a pesar de todos los años que creemos que han transcurrido, desde que vivimos en democracia y desde que se firmó la Constitución, las mujeres seguimos muy relegadas en la política. Enhorabuena por este espacio que habéis creado dentro del Festival de Málaga tan importante para que podamos mostrar nuestro trabajo al público. Así que eso es lo primero que quería decir. Después de esto, decir que una de las cosas más curiosas que me han pasado después de terminar la película, en las primeras entrevistas, o casi todas las entrevistas que me han hecho sobre la película, que nos han hecho, es la pregunta de cómo es posible que a nadie se le hubiera ocurrido antes hacer un documental sobre algo tan absolutamente histórico y fundamental. Bueno, espero que la película se le hubiera ocurrido antes de ver la película. ¡Gracias!